¡Hola! ¡Buenos días! Son las 9 de la mañana y nos vamos a... ¡de saludar! Y hoy, en nuestro último día de Venecia, hemos pensado ir a una de las tres islas que hablamos ayer. Vamos a ir a Burano, que nos han dicho que es la más bonita y que está llena de colores. Así que vamos a poner un poco de color a este día gris. Y así también cogemos del vaporetto, que Lorena está muertita de ganas. Sí. Estamos por una zona de Venecia que parece que está inundada de verdad, porque cada puerta tiene su barco para poder salir, porque si os fijáis, no hay ni un poco de calle. Es todo agua. Allí, al fondo, la pequeña islita que se ve con árboles, es el cementerio de Venecia. Si quieres ir a ver a tus antepasados, tienes que coger el barco. Ya hemos comprado los billetes. Son 7,50 cada billete. Como solo vamos a coger el vaporetto dos veces, pues hemos cogido el billete simple. Hay diferentes embarcaderos. A nosotros nos ha tocado el A, porque vamos a Burano. Y lo guay es que vamos a pasar por todas las islas que os dijimos ayer. Burano y Torchelo. Bueno, Torchelo es tan reparente, que no sé si pasaremos nunca. Y también es con el que podemos ir mañana al aeropuerto. Sí, importante tener en cuenta que esto es transporte público, es decir, pasaporte de vacunación y mascarilla FFP2 obligatorialmente. . Y llegamos a Murano. Sí, han sido unos 40 minutos en Vaporetto. La verdad es que es un viaje muy agradable. No hay marea. Se ha hecho muy cómodo. Así que os vamos a enseñar este pueblito de colores. Sí, pueblito de pescadores. En el tour el otro día también nos contaron por qué se cree que las casas de Murano son de colores. Esto es un pueblo pesquero y se genera una niebla tan densa que al final la visibilidad es muy reducida. Y para utilizarlas de punto de referencia se pintaban las casas con estos colores tan vivos. Así tú podías decir, yo vivo en la Casa Varilla que está al lado del azul y entre la roja en frente de la naranja. Y aunque la niebla fuese muy densa, seguro que encontrabas tu casa. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención este pueblo es que prácticamente estamos a nivel del mar. Y si te fijas, todas las casitas están con un par de escalones mínimo, por si acaso. O tienen este tipo de compuertas para evitar el agua. Aunque el agua luego se filtra por cualquier recoveco. Pero bueno, algo es algo. Otra de las cosas que también nos ha llamado la atención es que hay cierto espacio en la isla con parques. Cosa que en Venecia, en la ciudad de Venecia, no hemos visto en ningún momento. ¿Y en Florencia tampoco te creas que hemos visto muchos parques? Sorprendentemente, Amazon llega a esta isla y cuando estuvimos viviendo el Lanzarote dos meses, no llegaba Amazon. Amazon, señor de Amazon, ¿qué pasa con las islas españolas? En estas islas es donde hemos visto las torres más rectas de todo el mundo. Entre todos los tipos de máscaras que hay en Venecia, hay varios de ellos que son súper famosos y conocidos. Este es uno de ellos, que es el de la máscara del doctor. Esta máscara lo usaban los médicos durante la época de la peste para atender a los enfermos. El pico servía para dos cosas. Dentro del pico ponían hierbas y aromas para protegerse un poco de los olores de los enfermos. Además, al ser un pico tan largo, les servía para mantener una distancia de seguridad con los enfermos. Vamos, como en el COVID, más o menos. Acabamos de encontrar el portal de Belén más original del mundo. A la salida del pueblo, estábamos viendo algo allí en el agua y hemos dicho, ¿qué es eso? Y allí, si veis, son los reyes con los camellos que están llegando a donde está el niño y todo el pueblo. Es súper guay, la verdad. Ya estamos de vuelta en Venecia. Vamos a ir un ratito al alojamiento, a calentarnos, a descansar, porque hoy vamos a ver Venecia por la noche, que todavía no la hemos visto de noche. Pero antes vamos a buscar la calle más estrecha. Ya estamos de nuevo en las calles. Son las cinco y media de la tarde. Sí, ahí hemos hecho una parada técnica para abrigarnos un poquito más, sobre todo aquí la señorita que lleva seis camisetas. No, cinco capas. Vale. Y vamos a intentar hacer algo de fotografía nocturna, que no habíamos visto la ciudad de noche. Así que vamos a intentar disfrutar de Venecia iluminada. ¡Gracias! 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 La verdad es que yo pensaba o pensábamos que la plaza estaría más iluminada, pero solo están iluminadas las paredes, por así decirlo. La basílica que está allá atrás y la torre. No, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos terminado de hacer las fotos. Hemos estado por ahí, por el centro, unas dos horitas más o menos. Sí, han quedado muy chulas. Sí. Es verdad que a veces ha costado porque había poca iluminación, pero bueno, algo sacaremos. Sí, sí, seguro que sí. Además, hemos ido con trípode, así que quedarán perfectas. Y ahora nada, hemos pillado cena, hemos vuelto a repetir con el poqué. Sí, estamos enganchados. Por fin algo de verdurita fresca. Y nos vamos a dormir, que mañana por la mañana todavía podemos ir disfrutando de Venecia, porque nuestro vuelo sale por la tarde. Sí, vamos a ver si nos dejan guardar las maletas en el alojamiento e irnos a pasear por la ciudad unas horitas. Sí, así que hasta mañana. Chao, chao.